Música Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio El gobierno municipal de Acapulco continúa mejorando el servicio de recolección de basura Realizándose de manera eficiente en las rutas y horarios preestablecidos en fraccionamientos y colonias populares Así como el barrido en calles y avenidas para ofrecer una ciudad limpia y con nueva imagen Construyendo el nuevo Acapulco gobierno municipal Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, presidente de Grupo Jovamex Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, presidente de Grupo Jovamex En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Paralizado Chilpancingo por bloqueo y marcha de transportistas Exigen concesiones Médicos de Acapulco marchan en protesta por el asesinato de dos de sus colegas del Seguro Social Trabajadores de distintos sindicatos suspenden su participación en el desfile del primero de mayo aquí en Acapulco Ante la ola de violencia A pesar del anuncio por parte de las autoridades No han colocado los sellos de clausura en la propaganda homosexual que se encuentra a lo largo de la costera Miguel Alemán Acapulco recibe la estafeta para la realización del Tianguis Turístico 2017 Como parte del compromiso de Enrique Peña Nieto Hoy en este estudio En Enfoque Informativo Reanudamos los jueves turísticos Con especialistas en la materia Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde querés en la palma Yo soy un hombre sincero De donde querés en la palma Y antes de morir Yo quiero Cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Cultivo una rosa blanca Hola ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de jueves, jueves 28 de abril Un saludo cordial para usted, desde luego que nos acompaña en el 89.7 FM Para usted que nos acompaña también en el 1400 de AM Para usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en enfoqueinformativo.mx Simple y sencillamente gracias, 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 gracias por darnos la oportunidad de compartir esta hora de información que se va rapidísimo Y que desde luego, pues le preparamos, sí, se lo presumo, un ocio muy completo Vamos a arrancar con el tema de lo que está pasando en la capital del estado Chilpancingo Que literalmente está paralizado por un bloqueo de transportistas, la propia autopista del sol Vamos, todo esto lo tendremos para usted Hoy reiniciamos también, le anuncio y le adelanto, los jueves turísticos Acuérdese usted que Acapulco, nuestro puerto y el estado de Guerrero, pues sí, vive del turismo Y creo que es importantísimo el ponerlo al tanto, al tanto desde luego De lo que viene con expertos turísticamente hablando para nuestro hermoso estado de Guerrero Un noticiero muy completo, vamos pues directamente a la información estatal Enfoque estatal Guerrero Bueno, cuando no son familiares de los 43 desaparecidos Cuando no son normalistas de Ayotzinapa Cuando no son maestros de la CETEC Hoy transportistas se encuentran literalmente ahorcando la capital del estado Y no aunado a eso, también desde luego la propia autopista del sol Y son bastantes, bastantes, se están pidiendo desde luego Aumento o autorización, aumento al pasaje Aumento a concesiones Y bueno, vamos directamente con mi compañero Bernardo Bernardo está con nosotros, Torres Para platicarnos exactamente qué es lo que está pasando en estos momentos Allá en la capital del estado Bernardo Torres, qué gusto saludarte Hola, qué tal Héctor, muy buenas tardes Pues así es, desde las 8 de la mañana prácticamente empezó este paro de labores Por parte de los transportistas de Chilpancingo y de la Sierra Comentar Héctor, esto está totalmente paralizado No hay urbans, no hay taxis en Chilpancingo No hay absolutamente nada de transporte público Las actividades se están viendo severamente afectadas Las escuelas pues no sabían, no estaban informadas de este hecho Y pues bueno, realizaron labores normales Entonces ahora pues hay mucha gente varada Miles de personas Tanto por el bloqueo que hay en la autopista del sol Son ya dos bloqueos que hay sobre esta vía federal Uno a la altura del crucero hacia el municipio de Chichihualco Y el segundo bloqueo que acaba de instalarse es al sur de la ciudad A la altura de los centros comerciales Y Walmart es casi ya en la salida sur de Chilpancingo Los transportistas paralizaron también lo que son las corridas de taxis Hacia los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Ocotito, Hacia Iguala O sea, no hay transporte público en Chilpancingo Ni para salir, ni para entrar a la ciudad Un contingente muy numeroso que bajó de la sierra De los municipios de Leodoro Castillo, Leonardo Bravo Y se adhirieron otros de Zumpango Pues realizaron esta marcha desde el norte de la ciudad Y bueno, hubo ahí con datos de violencia Con elementos de la policía antimotines del estado Primero que intentaron detener su llegada a Chilpancingo Y luego, pues a la altura del puente Conocido como el Capricho, a la altura de la comercial mexicana Pues ahí hubo otro conato debido a que la policía federal Intentaba también cerrar el paso a esta marcha que avanzaba Pero pues al verse superados Permitieron el paso también de esta movilización Ya los dirigentes han ofrecido declaraciones sobre sus demandas Piden seguridad para el transporte en la sierra Debido a que denuncian pues que varias unidades están siendo quemadas Por la delincuencia organizada Piden también que se regularice el transporte en Chilpancingo La creación de un instituto para el transporte Y una secretaría para atender específicamente los problemas de la sierra Esto si te parece, escuchamos un poco de lo que manifestaba El dirigente Servando de Jesús El líder de los transportistas en Chilpancingo El gobierno es el que está violentando las cosas No nosotros No quiere que la ciudadanía se entere De la problemática del guerrero Como las minas de Medialuna, de Capo Morado Y las otras minas de Tierra Caliente Le están pagando la delincuencia organizada Para que nos maten a nosotros, a los guerrerenses Y no alcemos la voz De eso es la muerte de los ayunicinapos De eso es lo que está sucediendo Y lo que tienen miedo decir los maestros Y decir los muchachos de Ayunicinapa Pero la gente de la sierra no tenemos miedo La gente chilpancingaña no tenemos miedo Ellos son muchachos, son jóvenes Lógico, tienen mucha vida por vivir Nosotros ya estamos viejos Si nos matan, que nos maten Pero vamos a alzar la voz Posteriormente a estas declaraciones El secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame También ofreció una conferencia de prensa En donde dijo Desconocer las peticiones De esta movilización Esta mega movilización Que se está llevando a cabo En Chilpancingo Dijo que hasta el momento Pues no le han hecho llegar De manera formal Las demandas Y por lo tanto Pues no se han establecido negociaciones Dijo también que de ser necesario Pues se emplearán La fuerza pública Sin embargo Pues la fuerza pública Se mantiene al margen De esta movilización Bueno Escuchamos también parte De lo que mencionaba El secretario general De gobierno Hace unos minutos En el ánimo De mantener el diálogo Con estos grupos Desde ayer Se ha intentado Establecer comunicación Con sus dirigentes Toda vez que hasta el momento Se desconocen sus demandas Sin embargo Se ha insistido En la necesidad De establecer El diálogo No obstante Actuando en el marco De la ley Se ha instruido A la fuerza De seguridad pública La cual Con responsabilidad Garantiza La seguridad De los ciudadanos Y de los propios Contingentes Que hoy se manifiestan Pero es nuestra obligación Salvaguardar El patrimonio público Y por lo mismo A quienes resultaran Responsables De afectarlo Como ha ocurrido Ya al destruir Algunas cámaras Instaladas En la vía pública Se presentarán Las denuncias Tanto en el ámbito Federal Como del fuero común Contra de quienes Resultan responsables Respetuosos De la libertad De expresión Y manifestación Que tienen los ciudadanos Y las organizaciones Sociales El gobierno Del estado Que encabeza El licenciado Héctor Astudillo Flores Nuevamente Hace un llamado A estos grupos Para que expongan En forma ordenada Sus demandas Y eviten El uso De actos Provocativos Héctor Y bueno Finalmente Comentarte Ya Los campesinos Todos los que bajaron De la tierra Los transportistas Han manifestado Que están dispuestos A permanecer aquí Hasta obtener Una reunión Con el gobernador Del estado Están dispuestos A permanecer aquí Hasta la noche Si es necesario Héctor Pues así las cosas Aquí en Chilpancingo Bernardo Para puntualizar Entonces En este momento Aparte de que No hay transporte De ninguna índole En Chilpancingo Está literalmente Bloqueada La autopista del sol No hay paso Acapulco Chilpancingo Chilpancingo Acapulco Así es Héctor Ni hacia Chilpancingo Ni hacia la ciudad De México Dos bloqueos Al norte Uno al norte Y uno al sur De Chilpancingo Otro a la altura De la comercial mexicana Que sería la parte intermedia Además Pues de que No hay transporte público Ni taxis Ni combis Que es el transporte Generalmente Como se mueve Chilpancingo Entonces En este momento La ciudadanía Cómo se está moviendo A sus trabajos O a sus colegios A sus escuelas De manera caminando En automóviles Cómo lo están haciendo Caminando Pidiendo Como se dice Coloquialmente Ride Hay gente Pues que bueno Pues está también Ahí utilizando Sus automóviles Para de alguna forma Brindar Este servicio Aunque pues no es No es suficiente Y bueno Así la ciudadanía Pues está caminando Caminando A grandes distancias Para llegar A sus destinos Muy bien Gracias Bernardo Pues mantente ahí Lo más seguro Es que regresemos Más adelante contigo Buenas tardes De momento Mi compañero Bernardo Torres Con esta información Le tengo otra vertiente De lo que está pasando Allá en la capital Precisamente Porque como usted entendió Son tres puntos En donde se están dando Estos bloqueos Uno En la entrada De la zona norte Otro en la entrada Obviamente De la zona sur Y otra en el centro Digamos De estas dos partes O sea Ahorcado Totalmente Chilpancingo Vamos con mi compañero Juan José Romero Al cual ya tengo en la línea Y le tiene a usted Otro panorama Adelante Juan José ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes Comentarte que En este momento Me encuentro en la Entrada norte De Chilpancingo Concretamente Lo que se conoce Como el crucero Hacia Chichihualco En donde pues Este bloqueo Ya tiene más De dos horas Aquí Y bueno Se ha convertido ya En un enorme Estacionamiento La gente pues Tiene que desplazarse Grandes distancias Para poder llegar A sus destinos Concretamente A lo que es el área Del hospital general Raimundo Abarca Alarcón Y viceversa Los propios trabajadores De ese nosocomio Pues tienen que caminar Desde su lugar de trabajo Para cruzar Todo este bloqueo Que pues Simple y sencillamente Pues Tiene ahorcado A la capital De el estado En este momento Héctor Auditorio Comentaste que Pues a pesar de esta Situación Está Pues muy tranquila La situación Está el bloqueo En su totalidad Pero no hay Disturbios Que pues Puedan Suscitarse En este En esta zona De la capital De el estado Los transportistas Preven quedarse El tiempo necesario Asentando Los líderes Pues entablen Pues algún Diálogo con las Autoridades De el estado Que ya los esperan Precisamente en palacio De gobierno Para entablar Esta mesa De negociaciones A grandes rasgos Héctor Es lo que está sucediendo En este momento Al norte De Chilpancingo Juan José Fuera de la declaración Que ya escuchamos Del secretario general De gobierno ¿Hay algún acercamiento A esta invitación? Desde luego Que también ya la escuchamos Que se daría Pues yo supongo En Casa Guerrero En Palacio de Gobierno No sé Con los líderes Transportistas ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Se le ha visto por ahí? No sé ¿Algún funcionario De carácter estatal O federal? Héctor Comentarte que hace Algunos momentos Tuvimos Los percatamos De la presencia Del subsecretario De gobernación Precisamente Quien Pues se acercó Pero no Mantuvo diálogo Con los manifestantes Solamente Se acercó A una patrulla De la policía federal De caminos Que se encuentra aquí Dialogó Algunos minutos Con los elementos Y Pues se retiró Así como llegó Se retiró No hubo Mayor acercamiento Con los manifestantes Pues para Invitarnos a Desbloquear Cuando menos Uno de los Dos, cuatro carriles O dos de los cuatro carriles Para que la población Puede circular Por esta vía de comunicación Muy bien Juan José Pues te mantenemos También que Te pedimos Más bien que te mantengas En esta zona Para poder regresar Más adelante contigo En esto que en este momento Pues si nos está pegando Tenía mucho Que no veíamos Este tipo de afectaciones Esto se vio en la época De Rogelio Ortega Hoy de nueva cuenta Se empieza a ver Este tipo de bloqueos A la autopista del sol Este tipo de manifestaciones Que pues a todas luces Pues yo supongo Independientemente De la violencia Que si se está generando Lamentablemente en Guerrero Pues es de nueva cuenta Una nota mala Que pues turísticamente Lo digo con mucha franqueza Si nos pega Porque pues esto va a ser Otra vez nota nacional E internacional Gracias Juan José No sé si tengamos ya En la línea Alejandro Alejandro Ortiz Que es otro de mis compañeros Que también se encuentra Cubriendo Pues esta Esta información Que pues si Le repito a usted Desde las ocho De la mañana Materialmente Chilpancingo Ahorcado Y con esto No hay paso Para que usted tome Sus precauciones No hay paso Si usted quiere salir De Acapulco Hacia Chilpancingo En Chilpancingo No va a poder pasar Si usted viene De la Ciudad de México Hacia Acapulco No va a poder pasar Vamos Mismo en Chilpancingo La propia ciudadanía Tiene que literalmente Caminar Para llegar A sus fuentes de trabajo O a sus hogares Eso es lo que está Realizando En este momento Y que pues ya usted Escuchó la voz Del propio secretario De General De gobierno El cual pues Ha dicho que Ha invitado a los líderes A dialogar Por lo que escuché Todavía no sabe Cuáles eran sus peticiones Yo espero que ya la sepa Porque si no Pues esto por lo que veo Va absolutamente Para largo Vamos a ir a una pausa No se vaya Vamos a regresar con más Estás escuchando A Héctor Nájer Clínica Dental Ecoden Ilumina tu vida Con una sonrisa saludable Consultorio Dental Ecoden Tiene para ti Las mejores promociones Para el cuidado De tu salud bucal Con solo 3 mil pesos Inicia tu ortodoncia Y cómodas mensualidades De 600 pesos Además Limpiezas dentales En solo 200 pesos Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón Número 1623 Primer piso Consultorio 103 Realiza tus citas Al 485-8190 Abierto de lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Somos el mejor equipo Especializado en tu salud Clínica Dental Ecoden Te regresa tu sonrisa Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente de Grupo Jovamex Nuestro grupo Es una gran familia Que se conforma De padres Madres Hijos Hasta incluso abuelos Con muchas ganas De trabajar Soy Joaquín Badillo Yaco para los amigos Presidente de Grupo Jovamex El gobierno municipal De Acapulco Lleva a cabo con éxito El programa Sábados Culturales A través de presentaciones De diferentes artistas Y grupos musicales Se realizan espectáculos Para toda la familia Así como talleres Y manualidades Para jóvenes y niños Que viven principalmente En colonias populares Sábados Culturales Por la Paz Es una más De las acciones realizadas Para la gente Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Yo le agradezco Le agradezco a usted El que permanezca En estos micrófonos Vamos a tocarle Un tema rapidísimo Porque nos ha pedido usted Desde el inicio De la semana A la denuncia ciudadana Que hicimos caso De unos pues Anuncios que se encuentran A lo largo y ancho De la costera Miguel Alemán En donde Le vuelvo a repetir Por favor Que le quede clarísimo Respetamos totalmente La diversidad sexual No estamos en contra De las preferencias De cualquier ser humano Hombre, mujer, mujer, hombre O como usted quiera verlo Aquí lo grave Lo grave De estos anuncios Es que Simple y sencillamente Como lo platicaba yo Con el propio gobernador Héctor Astudillo El domingo Me decía A ver Nos están acusando De violentos Nos están acusando De inseguros Y ahora Tenemos que sumar Esto que se está viendo Este Pues lamentablemente Y que esto Si le corresponde Al ayuntamiento Le quiero aclarar Que a lo largo De todo esto Se entrevistó Al secretario De Obras públicas Del ayuntamiento No tengo el título Ni su nombre Pero se le ha marcado Desde en la mañana Obviamente Tiene apagado Su teléfono celular Víctor Hugo Robles Mi compañero Platicó con él Al inicio De Pues estas protestas Se comprometió Así se comprometió Públicamente A que el día de hoy A partir de las Once de la mañana Empezarían a ponerse Unos sellos Para tratar De bloquear No de retirar Esta publicidad Que afea Y que afecta Lamentablemente Acapulco Hasta este momento Que son las dos De la tarde Con veinte minutos Aún no han hecho Absolutamente nada Vamos con Víctor Hugo Robles Quien le platica Que está pasando A lo largo y ancho De la costera Miguel Alemán Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De Enfoque Informativo Como bien lo señalas Hasta el momento No se ha colocado Un solo sello De clausura Sobre la costera Miguel Alemán En estos anuncios Donde aparecen Dos hombres Pues besándose Aparentemente Un matrimonio gay Y pues esta situación Se deriva precisamente Ante la queja Recurrente De los acapulqueños De que no están De acuerdo Con esa situación Y que Pues ayer Y antier Platicamos Inclusive anoche Platicamos Con el propio secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Ignacio Villalba Y nos dio a conocer Precisamente Vía telefónica Que a partir De las once De la mañana De hoy Estarían colocando Estos sellos Para evitar Que se vea La imagen De estos dos hombres Besándose En la costera Miguel Alemán Pues sí Que hasta el momento No se ha visto Precisamente Ninguna acción Por parte Del ayuntamiento Que pueda proceder En contra En contra de este Este negocio Este negocio Porque es un negocio La publicidad Que se está vendiendo En la costera Miguel Alemán En unos aparadores En unos muebles De metal Y con cristal Que están Ofreciendo ese servicio Esta situación Ha generado Diversas opiniones En ese sentido No ha habido Respuesta Por parte Del ayuntamiento Ayer se le cumplió El plazo A la empresa PM Omnestrick De cumplir Con los requerimientos Pagar sus impuestos Inclusive Pues retirar Esta publicidad Porque hasta el momento No se ha regulado No se ha actualizado Lo que es el reglamento De desarrollo urbano Y obras públicas Y permisos Y de anuncios Para que se Pues promueva Tanto lo que son Malas palabras Y también Pues imágenes Obscenas De parejas Homosexuales En ese sentido Se tiene que legislar Por parte de los regidores Y posteriormente Otorgar los permisos Hasta el momento No cuentan con permisos Para hacer ese tipo De actividades Y pues estamos Esperando hasta el momento Que se dé Precisamente Esta clausura O la colocación De estos sellos De clausura En la costera Miguel Alemán Salimos a la calle Y le seguimos Preguntando a la gente ¿Qué opina Sobre estos anuncios? Yo creo que La sociedad Acapulco En particular Todavía no Estamos preparados Nos hace falta Más información Adentrarnos más A este tema Nos afecta Porque creo Que tenemos Ni por los niños Y los niños Nos preguntan O sea Los estamos educando De cierta manera Y de repente Ven a dos hombres Y dicen ¿Qué onda? De cierta manera Todavía Este Pues no les podemos Explicar exactamente Esta libertad Que hay Entre géneros Y que a lo mejor Ellos si lo ven Bueno De repente Dicen Bueno Mamá Papá ¿No? Pero Un hombre Con un hombre O una mujer Con una mujer Entonces Ellos de alguna manera Es un poquito Complicado Explicarles Pero Es parte De lo que De la nueva sociedad Que estamos Viviendo Todos debemos Ser respetuosos Realmente De la libertad De género Pero También Los empresarios Comerciales Deben ser Respetuosos De la sociedad Está bien Que haya Relaciones Entre el mismo Sexo O diferentes Gustos Y eso es No es Reprobable Pues ahí está La expresión De los acarpulqueños Que siguen pugnando Por el retiro De esta publicidad En la costera Miguel Alemán Hacia el reporte Don Héctor Gracias Víctor Bueno mire Como se le ha marcado A este secretario Que me imagino Que es el señor Que no tiene Ni un pelo Ahí en su cabeza Este Es el secretario ¿Cómo se llama Víctor Hugo? Si me puede repetir El nombre por favor Ignacio Villalba Pues obviamente Vamos a intentar Entablar comunicación Con el presidente Municipal de Acapulco Más adelante también Para que nos explique El por qué No han seguido Su instrucción Una de dos O lo vuelvo a repetir O no lo obedecen O este señor Está ocupado En mejor Recaudar recursos En otro tipo De situaciones Pero no hacer Lo que la sociedad A la cual se debe El presidente Y todos los funcionarios Que es lo que merece Vamos directamente Con mi compañero Salvador Serna Le adelanto Él se encuentra Exactamente En su oficina De este señor Que se ha negado A dar una entrevista El día de hoy Salvador Serna Vamos a Obras Públicas ¿Cómo estás? Buenas tardes Señor Héctor Rángera Buenas tardes A tu amable Fiel y gentil auditorio Así es Estamos aquí En el viejo Palacio Municipal Mejor conocido Como el edificio Redondo Aquí en la Colonia Centro Nos encontramos Nos encontramos Aquí en las oficinas De la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Municipal Le preguntamos A las secretarias Hay tres Que si nos podría Recibir El secretario Ignacio Villalba Bravo Y ellas nos han comentado Que desde hace una hora Salió de la oficina Porque está En una reunión En presidencia Una reunión De gabinete Y bueno Pues aquí Hay poca gente Porque es la hora De la comida Hay algunas personas Que están haciendo Altesalas Que están esperando Diversos funcionarios Entre ellos Al propio secretario Nos comentan Pues que Como es la hora De la comida Pues posiblemente Van a ser atendidos Hasta las tres O cuatro y media De la tarde Pero que hay que hacer fila Porque Conforme va transcurriendo Un día Pues va llegando Más y más gente Para ver los diversos proyectos Pues aquí nos encontramos En unas oficinas Grandes Amplias Hemos platicado Con personal sindicalizado Gente ya mayor Donde nos comentan Que ellos Como viejos Acapulqueños Pues no están de acuerdo En esos anuncios Que pues lesionan Las miradas De los niños Es personal De base sindicalizado Que aquí trabaja De muchos años Que han omitido Dar sus nombres Por obvias razones Y sobre este tema Señor Héctor Ángela Pues le preguntamos A los funcionarios Municipales Que opinan De esta publicidad Urbana Donde salen Dos personas Del mismo sexo Dándose un beso Y eso fue lo que nos dijo Primero la regidora María Antonieta Guzmán Bisairo Bueno mira Eso es producto De las libertades Pues que tenemos Ahora como sociedad O sea En realidad Estamos viviendo Tiempos Este Donde antes Esto era impensable ¿No? Pero También ahí están Los resultados ¿Cómo estamos? Como sociedad Nos están faltando Valores Nos están faltando Muchos principios Que antes Nos regían Que había Un respeto Ahora todo eso Se ha perdido Entonces hay que admitirlo Los tiempos Eso es producto De los tiempos Que estamos viviendo ¿No? Gobiernos de izquierda Debemos de ser Plurales Y mientras Cumplan con la normativa Municipal Que se marca Adelante También funcionarios Del sector Salud Municipal Y estatal También opinaron Sobre Este polémico Tema En primer término Vamos a escuchar Al doctor Jorge Azar Silbera Director Estatal Del Instituto De Cancerología El Guerrero Este Realmente No conozco El Este El hashtag Que dice algo De comunicación Y vienen algunos Bueno Viene esta foto Que si impacta Y vienen otros Que no tienen nada Que ver Con 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 el amor Vamos a decir así Sin embargo Si Creo yo Que es delicado O es Probablemente Irresponsable No tener la información Completa Y nada más Presentarles a los niños Que si los ven Este Porque se invadieron La ciudad Con esas fotos Y finalmente Auditorio Señor Héctor Nájera El director De salud Municipal El doctor Eger Galvez También opinó Sobre este asunto Y dijo Que este tipo De anuncios Pueden dañar La salud visual De las niñas De Acapulco Yo creo que Sobre todo Por los niños Los niños menores Este Aunque bueno Muchas veces Ellos tienen el acceso Con gran facilidad A las redes Pero Yo creo que Nosotros como gobierno Como dirección de salud Municipal Y como gobierno Bueno No estamos totalmente De acuerdos Como dirección de salud Que efectivamente Existen esos promocionales El cual bueno Ya las personas indicadas Las diferentes asociaciones Federaciones Bueno ya Ya ellos Estarán Dando a conocer Su postura En relación a eso Y sobre todo Por las afectaciones Que puede haber En cuestiones de imagen En los niños De esta manera Auditorio La mayoría De los funcionarios Municipales Coinciden En que este tipo De publicidad Urbana Lesiona Los valores De las personas Y la sensibilidad De las niñas Niñas de Acapulco Pues aquí seguimos Señor Héctor Nájera Al pie De las oficinas De la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas De Acapulco No sé si tengas Alguna pregunta Salvador Tengo entendido Que ayer quisiste Platicar con el presidente Municipal Sobre este tema Pero creo que salió Yendo ¿Verdad? Bueno este Digamos que en sentido Figurado Terminó el informe Del doctor Erguer Galvestineda Y tratamos De abordar Al presidente Junto con otros Compañeros reporteros Pero iba rodeado De un gran grupo De seguridad Y en mi caso Pues yo traté De meter mi grabadora Pero pues Los señores de seguridad No nos permitieron Hacer ese trabajo Esto fue En las afueras Del Hotel Flan Plaza Y algunos asistentes Del primer Edil Nos mencionaban Que no iba a dar La entrevista Porque se tenía Que ir rápidamente Al aeropuerto A tomar un avión Rumbo al tiangues Turístico Para ser presente En la cela De gala Que ofreció El estado de Guerrero A todos los funcionarios De turismo federal Y también Los operadores turísticos Para presentar El anuncio oficial Del tiangues turístico Acapulco 2017 Bueno Bueno Digo Y hago esta pregunta Porque al final El presidente municipal Tengo entendido Que también es padre de familia Creo que tiene dos hijos O dos hijas No sé Y sería interesante Su opinión Incluso la de su esposa Sobre estos anuncios En donde Su secretario De obras públicas Se había comprometido A sacarlos A partir de hoy Y pues se ve Que no le hacen caso Se ve que no le hacen caso Y por qué no le harán caso Esa es la pregunta Que va a quedar en el aire Muy bien Gracias Salvador Buenas tardes Mañana Mañana por favor Seguimos con Tratando de localizar A este señor Escurridizo Pero que en algún momento Lo vamos a encontrar Eso es obvio En alguna obra O cobrando alguna cuota Pero desde luego Que lo tenemos que encontrar Gracias Salvador Buenas tardes Salvador Serna Desde las instalaciones De la propia oficina Insisto De el secretario De obras públicas Y vamos ahora A retomar un punto Que es importantísimo Para todo el pueblo De Guerrero Y muy en especial Para los acapulqueños Hoy oficialmente Estamos reiniciando Nuestros jueves turísticos Y qué mejor manera Que hacerlo Si usted me lo permite Pues precisamente Con este tianguis turístico Que se llevó a efecto En la hermosa ciudad De Guadalajara Jalisco En donde desde luego Nos dicen que el stand De Guerrero Se llevó el número uno Y donde pues ya tengo En la línea Tengo entendido Al propio secretario De turismo estatal A Ernesto Rodríguez Escalona Al cual como siempre Valoro que tome la llamada Ernesto Qué gusto saludarte Héctor Gusto en saludarte Gusto saludar A tu auditorio Y muy contentos Aquí terminando El tianguis turístico 2016 Mi querido Héctor Con noticias Extraordinarias Para Guerrero ¿Cuáles son esas noticias Extraordinarias Ernesto? Independientemente De que el anuncio Que se ha dado De que el próximo año Tendremos el tianguis turístico De nueva cuenta Aquí en Acapulco ¿Qué otras cosas Fueron los logros De parte de Guerrero En este tianguis? Pratico varias cosas Mi querido Héctor Si me permites Primero decirte Que nosotros nos venimos A Guadalajara Con dos Con tres objetivos Fundamentales El primero era Como lo anuncié Muchas veces Tener la mejor presencia En la historia De todos los tianguis Por parte del estado De Guerrero Tener la mejor ubicación Tener el mejor pabellón Tener la mejor delegación Y quiero decir Que el primer objetivo Se logró A cabalidad Tuvimos El mejor espacio Del tianguis La mejor ubicación Del pabellón Tuvimos el pabellón Más bonito Más atractivo Más visitado Y más comentado De todo el tianguis turístico Y tuvimos Una delegación Mi querido Héctor De más de 300 guerrerenses Que estuvimos trabajando Durante estos tres días Que pasaron El segundo objetivo Héctor Es el que acabas tú De mencionar Veníamos Para llevarnos Como lo dije yo anoche En el evento En la fiesta de Guerrero El tianguis turístico De regreso a su casa Y bueno Había voces Quiero confesarte Mi querido Héctor Había voces Que se decían Que hablaban De que no estaban muy de acuerdo En que se regresara Acapulco Y quiero decirte Hoy Oficialmente Ayer fue en la noche El cambio de estación Feta en donde el gobernador De Jalisco Aristóteles Sandoval Le entrega Al gobernador Héctor Astudillo La estafeta Del tianguis turístico En 2017 En Acapulco Y quiero comentarte Héctor Te lo quiero anunciar Desde ahorita Que va a ser El gobernador de Jalisco Estudillo Importantes loros Que te quiero platicar Mi querido Héctor También Estamos platicando Amigos del auditorio Con Ernesto Rodríguez Escalona Secretario de Turismo Estatal Ernesto Para lograr esto Que tú estás anunciando Yo supongo Que un cabildo importante Pero también Hay que entender Que para que esto se dé Esto que tú acabas De anunciar Y que se lleve Sobre todo al éxito Como espero Y estoy seguro Que todos queremos Es materialmente Un conjunto De muchas cosas Y entre esas cosas Es trabajar muy duro En el tema De la seguridad O la inseguridad Es trabajar desde luego En el ordenamiento urbano Es trabajar desde luego Entre los propios hoteleros De buscar Dar una buena Y excelente imagen Es trabajar En la propia gente Los prestadores De servicios turísticos Y es trabajar Vamos En un conjunto De todo Para que no sea Nada más Digamos Un tianguis En donde estemos Digamos En donde se vaya a dar Sino realmente El que venga El tianguista Pueda circular Y conocer Acapulco Como merece Porque si algo Tenemos que presumir Y eso sí Me queda clarísimo Que no hay un solo lugar Tan hermoso Como Acapulco En todo el planeta Tierra Pero hay que conocerlo Hay que darlo A conocer Y que ellos puedan Viajar libremente Por todo Acapulco Eso se tiene contemplado Se tiene previsto Desde luego En las reuniones Para empezar A dar esa confianza Y esa seguridad Yo supongo A la gente de fuera Lo siento A la gente de fuera Y a la gente de adentro Mi querido Héctor Pero estás Totalmente Lo cierto Esa es la idea Vamos a trabajar A mí me toca una parte Pero vamos a trabajar Encabezados por el gobernador En muchos frentes Hay muchas cosas que hacer Pero lo decía El secretario de Turismo Enrique de la Madera Ayer Tenemos un año Para hacer muchas cosas Para concluir Las obras de infraestructura Que tenemos Ya viene la cabús Ya viene el macrotúnel Ya viene la terminación De la obra del Zócalo La quebrada Calete y caletilla La propia Diana La calle Morelos Y su museo En fin Tenemos muchas acciones Que vamos a hacer Es un asunto integral El tianguis No solamente es un evento Para un recinto Para un centro de convenciones El tianguis es un destino Y el destino es Guerrero Ni siquiera solamente es Acapulco El tianguis turístico Los anfitriones Es el estado de Guerrero Entonces vamos a hacer Una serie de cosas Pero te lo anuncio Hay toda la disposición Toda 100% Del gobierno federal En respaldar a Guerrero Para que la edición Del tianguis Y de muchos eventos Que vamos a tener Durante este año Muchos Vamos a tener muchos congresos Casi 100 congresos Vamos a tener este año En Acapulco Y en Cihuatanejo Y en Taxco Y adicionalmente a eso Nos vamos a preparar Desde ahorita Para que el tianguis turístico Sea todo un éxito Sea el mejor de la historia Y ahí iremos platicando Algunas sorpresas Que vamos a tener En el tianguis En el próximo tianguis Que ayer platicamos Con el Consejo De Promoción Turística Ya Con toda la disposición De apoyar Pero también déjame Platicarte Héctor Algunos logros Que tuvimos En el tianguis Te anuncio Un vuelo Nuevo para Acapulco San Luis Potosí Acapulco Con Aeromar Firmamos un convenio Con la línea aérea Aeromar Y hemos firmado ya El vuelo de San Luis Potosí A Acapulco Y estamos muy contentos De hacerlo Y estamos trabajando Para confirmar Dos vuelos más Con Aeromar Hemos firmado Hemos firmado un convenio Con Aeroméxico En donde ya A partir de anoche Empieza también Un paquete Con Aeroméxico De dos noches Vuelo redondo Acapulco De Cihuatanejo Por menos de tres mil pesos Por dos mil novecientos pesos Dos noches de hotel Viejo viaje redondo Es un extraordinario Paquete Que está ya Promoviendo Aeroméxico A través del convenio Que firmamos ayer Hemos firmado un convenio Con turiste En donde nos hemos Hemos sido Una vez más Guerrero pionero Dentro del programa Que anunció El presidente de la república Hace tres días De viajemos todos por México Guerrero es el primer estado Que firma el convenio Con turiste Para promover El turismo social Para ya muy claro Ya con paquetes Con paquetes Con las acciones de hoteles Para traer gente a Guerrero También Nos hemos incursionado A través de un De un convenio Al día de ayer Con la organización Internacional de turismo social En donde vamos a empezar A elaborar un diagnóstico De manera conjunta Para tener un plan Estratégico De que tenemos que hacer Exactamente Para que podamos Sacarle más partido Al turismo social A la Guerrero Firmamos un convenio Con Volaris Reconfirmamos el vuelo De México A Cihuatanejo Por Volaris En donde hemos firmado Ayer también Una campaña De promoción conjunta Para atraer Para fortalecer El vuelo De México A Cihuatanejo Firmamos un convenio Con Costa Line En donde ya Vamos a A estar dentro De los camiones Con videos Con paquetes Con promoción Dentro de los camiones Para seguir Para promover De manera conjunta Firmamos un convenio También Con Miguel Torruco El gobierno De la Ciudad de México Mi querido Héctor En donde vamos A empezar ya Con un evento En los próximos Diez días En donde va a venir La Secretaría de Turismo Del gobierno De la Ciudad de México A hacer un evento Acapulco Para promover La Ciudad de México Y la siguiente semana Estaremos en México Promoviendo Acapulco Y nomás Te doy un dato El primer Programa Que vamos a hacer Conjunto Con el gobierno De la Ciudad de México Es la promoción Que va a hacer El gobierno Para nosotros Con los adultos mayores Que son Más de 300 mil Que viajan cada año Y que la promoción Va a hacer Para que vengan A Acapulco Y para que vengan A Tascu Y a Ciguatanejo Mi querido Héctor Entre otras cosas más Que estuvimos avanzando Muy bien Pues aquí está Desde luego Ernesto Me da mucho gusto Escucharte Sobre todo positivo Y qué bueno Que se logró todo esto Que se ha logrado todo esto Está aquí en este estudio Nicolás Castillo Exsecretario También de Turismo Estatal Te quiero hacer Una pregunta Adelante Nicolás Querido secretario Te saludo Con mucho afecto Y quiero Felicitarte a ti Al gobernador Porque han actuado Como los verdaderos Dueños del tianguis Nosotros somos Los auténticos Dueños del tianguis Que permíteme decirlo Se lo prestamos Una vez Un año A otro destino turístico Y al siguiente año Regresamos Ahora Ustedes fueron Con esa Actitud Y también Pues los compromete Y eso que estás diciendo A mí me parece muy bien Es un gran compromiso Que si lo Si lo llevamos a cabo Vamos a recuperar Toda la imagen Tu capacidad Y sobre todo Valoro mucho Tu amistad Decirte que Requerimos tu ayuda Como de muchos De muchos Guerreenses Que vamos a convocar Para hacer Una gran convocatoria Una gran convocatoria Para sumarnos Para que podamos Juntos Hacer De este tianguis 2007 El mejor De la historia Decirte que ayer También platicarte Que ayer Fue la cena De Guerrero Comentarte Héctor Comentarte Nico Que fue La mejor El mejor Evento del tianguis Turístico Más de mil Invitados Agentes de viajes Mayoristas Prensa nacional Fue espectacular La noche De Guerrero Presentamos La campaña De Taxco Entregamos Un reconocimiento Que fue acreedor El mundo imperial Nombrado Como el hotel Con cuatro diamantes Y Fue Espectacular El cambio De esta feta La gente Del sector Turístico Del país Está feliz Feliz Nos iban Al pabellón De Guerrero A visitar A decir Que estaban felices Que el tianguis Regresara a Acapulco La gente De la cena Los mil Invitados especiales Estaban felices Aplaudiendo Cuando escucharon Que el tianguis Turístico Regresa a su casa Eso nos compromete Como tú dices Nico Nos compromete Pero estamos Convencidos Que somos el mejor Estado Que somos los mejores Anfitriones Y que tenemos La capacidad Y experiencia De poder organizar Como lo dije Hace un momento El mejor Tianguis turístico De la historia Que será sin duda En 2017 En su casa En Acapulco Ernesto Está también Con nosotros Aquí David Abarca Rodríguez También quiere participar Preguntándote Adelante David Hola Ernesto Muy buenas tardes Te hablo David Abarca Además yo quisiera Hacerte Dos preguntas Rápidamente Escuchamos Con atención Que se hicieron Varios negociaciones Con Aeromar Con Aeroméxico Acerca de turismo Para turismo nacional Pero no escuchamos Nada para turismo Internacional Algún convenio Con líneas aéreas Internacionales O con algún mayorista Que realmente Venga a traer Algo para Acapulco Y la segunda pregunta Es que si se pueda Trabajar realmente Para este tianguis A partir Como tú dices La semana que entra Con grupos Con asociaciones Con colegios Todo eso Pero con nuestras ideas Frescas e innovadoras O como se ha trabajado En antaño Que nada más Lo que el gobierno No nos diga Y vamos a hacerlo Como ellos digan Si no Queremos ver Si podemos trabajar Con cosas Ideas frescas E innovadoras Claro que si Mira David Primero decirte Que por falta de tiempo No platiqué más Pero tuvimos un convenio Con Sunwind Muy importante En donde incrementará Ya los chartes Para Acapulco Y para Cihuatanejo Estamos muy muy contentos Hicimos varios reconocimientos Hicimos convenios Con Southwest También De manera muy importante Nos reunimos con Apple También Que después declaró Algunas cosas ahí Que no nos gustó Pero trabajamos también Con ellos Y cada hotelero Y cada fideicomiso Hizo su trabajo Esto que nosotros hicimos Fue la parte del gobierno Del estado Para ayudar A que los hoteleros Las empresas Hicieran sus negociaciones Y sus ventas El día de mañana Estaremos ya Revisando junto con ellos Con todo el estado Los avances Las ventas Los convenios Que ellos hicieron Con las diferentes empresas En donde en una conferencia De prensa Los estaremos dando a conocer Por la segunda pregunta Mi querido David Quiero decirte Que Este Este tianguis turístico Fue innovador Rompió paradigmas En todos sentidos En la organización De la inauguración Del trabajo Fue verdaderamente innovador Y está convencido El secretario De turismo Enrique La Madrid El director Del consejo De promoción Rodolfo López De Grete De que hagamos De que hagamos cosas Totalmente diferentes Que rompan paradigmas Lo que se ha hecho En el pasado Y quiero decirte Que ya en este Se rompieron muchas cosas Ortodoxas Acartonadas Que eran los del tianguis Y que vamos a hacer No lo quiero decir ahorita Pero de noche Ya platicamos Algunas sorpresas Que vamos a anunciar Más adelante De lo que será El tianguis turístico Que va a ser Espectacular Lo que vamos a hacer En la edición Del próximo tianguis turístico Va a ser No solamente en el recinto Va a haber muchas actividades Muchas cosas Espectaculares Que van a dar Acapulco Un renombre internacional Cuando vengan El tianguis turístico En Acapulco También te quiero hacer Una pregunta Porque se encuentra En este estudio Jorge Muñoz Sánchez Si me lo permites Adelante Jorge Ernesto Muy buenas tardes Pues Nos dan muy buenas noticias Señor secretario Sin duda Son importantes Pero también Desafortunadamente Las malas noticias Se filtran Y llegan también No solamente A los medios locales Sino a los medios nacionales Por ahí Alejandro Sosaya Que es el presidente El chief De este grupo Apple Nature Pues obviamente Está comentando Que no viene a Acapulco Y que va a convencer A los Tour operadores Mayoristas Que son obviamente Los que traen El turismo internacional A nuestro país Pues que no vengan A Acapulco Que tratamiento Se le va a dar Por ejemplo A este tipo De gente Porque obviamente En particular Apple Es la empresa Que mueve El mayor porcentaje De turismo internacional Hacia México Y sería Desde luego Una gran pérdida Que no vinieran A Acapulco Yo estoy seguro Que van a estar En Acapulco Ayer lo comentábamos Antier y ayer Lo comentábamos Con el secretario De turismo Con Rodolfo López Negrete Con el director De Fonatur Van a platicar Con él Pero ya le contestó El secretario De turismo El día de ayer A sus declaraciones Ya se lo dijo Porque le estaba Pidiendo un plan B Para el tianguis Turístico 2017 2017 Y ya le contestó Muy claro Inclusive Una radiofusora Local También lo entrevistó Al secretario En donde se está Difundiendo Que le dijo El secretario De turismo A nuestro amigo Alejandro Que no hay plan B Para 2017 El único plan Que es Es plan A El tianguis Turístico 2017 Se lleva A Acapulco Se va a dar A Acapulco Hay un convencimiento Total Del presidente De la república Del sector turístico Nacional Internacional Están No tienes idea La cantidad De felicitaciones Que fueron A darnos al pabellón Y ayer en la cena De que el día de aires Turístico Se lleve En Acapulco Van a platicar Con él Y si es necesario Nosotros que platicamos Platicaremos con él Pero ya El secretario Nos pidió Que él Personalmente Platicará con él Y que no ve Ningún problema Apple tiene que estar En Acapulco En 2017 Nuestro amigo Alejandro Yo estoy seguro Que así será A lo mejor Fue una declaración Yo la entiendo Al vapor Al vapor Pero El triángulo turístico Mi querido Jorge No hay ninguna duda Que se lleve a cabo En Acapulco Y que va a estar Va a ser Repito La mejor La mejor edición De la historia Así lo Lo tiene planteado El secretario Así lo tiene planteado El consejo de promoción Así lo tiene planteado El gobernador Héctor Astudillo Finalmente Ernesto Te hace una pregunta También Héctor Pérez Rivero Quien también se encuentra En este estudio En este jueves turístico Tocayo Mi querido Ernesto Buenas tardes Saludarte a la distancia Un abrazo Y pues escucho Y pues escucho con Con mucha alegría Todo lo que Has comentado Y has vertido En favor de De nuestro querido estado De nuestro querido Acapulco Yo sé que Está en buenas manos El El defender El tianguis El defender a nuestro estado Turísticamente Y Y pues solamente Saludarte Y Felicitar al señor gobernador Héctor Astudillo Que encabeza Esta Delegación Y por supuesto A ti Mi querido Ernesto Esperando que Pues ahora que regreses Se aterricen Todas esas buenas noticias En bien de De la comunidad turística Mi Ernesto Agradezco mucho Me agarraron a cuatro Frentes Ahí ustedes Hombre Les mando un saludo A todos afectuosos Estamos muy contentos Muy motivados Quiero decirte Héctor O a los Héctores Y a Nicolás Y a Jorge A David Con mucha Con mucha satisfacción Que Nos regresamos A Guerrero Motivados Muy optimistas Porque Hemos escuchado Del sector turístico Del país Y de muchas partes Del mundo Sus Menciones Y reflexiones Y comentarios Para nuestro estado De manera maravillosa Nos encanta Escuchar Todos los comentarios Positivos Del propio secretario De turismo Del DEFONATUR Del consejo De promoción Como han defendido A Acapulco Como defienden A Guerrero Y todos felices Y convencidos De que el tianguis turístico Tiene que regresar A su casa En 2017 Pues de verdad Ernesto Valoramos muchísimo Que hayas tomado La llamada Invitarte Para que próximamente En un jueves Desde luego Tengamos la oportunidad De estar contigo Aquí de forma personal Para poder Pues hablar De las bondades Y también Para poder hablar De cómo hacerle Todos Como siempre lo he dicho Todos juntos Pues porque en esto Estamos inmiscuidos Todos Desde el que menos tiene Hasta el que Pues obviamente Trabaja O directamente Con el turismo Para tratar De sacar adelante Este tianguis Que de verdad Pues felicidades Al gobernador Héctor Astudillo Si lo reafirmo Porque pues obviamente Es un logro Que regrese a Acapulco Y sobre todo Pues retomar Este tianguis Nació aquí en Acapulco Se fue Por situaciones Precisamente Parecidas A las que estamos viviendo Yo espero que hoy Y lo digo con mucha franqueza Tenemos todo un largo año Para echarle montón Y para buscar Desde luego Y que te quede claro Que cuentas absolutamente Con nosotros Como medio informativo Para buscar La manera De hacer conciencia En los ciudadanos De hacer conciencia En los turistas Y de hacer conciencia También en los propios Trabajadores del turismo A que se pongan las pilas A trabajar Algo más que tú quieras Agregar Ernesto Agradecerte mucho Héctor Siempre tu gentileza Tu amistad El que me des la oportunidad De platicar con tu auditorio Saludar con mucho afecto A David A Jorge A Nicolás A Héctor Y mandarles un abrazo Con afecto Y nos vemos pronto Nos vemos en Guerrero Te mandamos un abrazo Gracias Buenas tardes Buenas tardes Héctor Él es Ernesto Rodríguez Escalona Secretario de Turismo Estatal Bueno pues ha concluido Literalmente este tianguis turístico Allá en Guadalajara Jalisco Viene el de Acapulco Me parece que es grande El compromiso Es grande el compromiso Es grande el compromiso Y que se tiene que trabajar Y que se tiene que trabajar desde luego Por todos los frentes Y en todos los frentes Sabidos y por haber Para desde luego buscar Que a nuestro Acapulco Y a nuestro Guerrero Le vaya bien Señores ahora si En micrófono abierto Quien quiere platicar Acerca de lo que se escuchó O acerca de alguna propuesta Que pudiera tener Adelante Bueno muchas cosas hay que hacer No o sea Yo creo que Ernesto es un conocedor Y toda la experiencia que tiene Ya es doctorado En la Secretaría de Turismo Sin embargo se han hablado De cosas buenas Y lamentablemente Existe el lado El lado Negativo Que también hay que trabajar en ello Tal vez a través de una Agencia de manejo de crisis O tal vez de alguna agencia De relaciones públicas Que casi es lo mismo Sobre Y enfocado hacia Hacia el tema Que Que tanto daño nos hace Que es la inseguridad O la seguridad Como bien decías Entonces No podemos nosotros Promover Un producto deteriorado O un producto Que esté dañado En su imagen Por lo que En esa parte Si hay que trabajar Bienvenidas las felicitaciones Bienvenidas las Las propuestas Bienvenido el tianguis Para el 2017 Aquí en Acapulco Pero si hay que trabajar mucho La costera Se ve deteriorada La costera En los negocios Están cerrados Este Hay muchas cosas Que hay que hacer La imagen también está dañada Tanto nacional Como internacionalmente Y creo que En esa parte Habría que trabajar Muy bien David Abarca Si gracias Bueno mira Hay que ver todo Con positivismo Nos han dicho Que nosotros somos personas Que nos gusta Que somos muy críticos A veces a cierto punto Negativos No A lo bueno Hay que aplaudirlo Pero también lo malo También hay que decirlo ¿Por qué? Porque necesitamos Un diferente Acapulco Desde el 2011 Desde que se fue El tianguis de Acapulco Desgraciadamente Vemos ahorita Al turista Independientemente Del tianguis Hablamos del turista Hay que ofrecerles Diversidad de actividades ¿A qué vienes? ¿A encerrarte a un hotel? No Vienes a disfrutar No hemos tenido Absolutamente Algo diferente De hace muchos años atrás ¿Qué ofreces tú Al turista? El tianguis pasado ¿Qué nuevo le ofreciste Después de que se retiró De Acapulco? O sea, ese es un reto Muy importante Que vamos a tener nosotros ¿Qué le vamos a ofertar? Nichos de mercado nuevos Diferentes Actividades Todo ese tipo de cuestiones Pero claro Lo importante es la seguridad Si no tenemos la seguridad Que se requiere Va a ser muy difícil Que Acapulco vuelva a retomar Su cauce Sobre todo La imagen Que tan deplorable Tenemos En plena costera Tenemos que cambiarla Hay muchas cosas Que tenemos que trabajar Vamos a dejarle A Ernesto Beneficio de la duda Hay un año que tenemos Que trabajar en conjunto Por eso le hice la pregunta Si vamos a trabajar Todos en conjunto Vamos a dar nuestras ideas Para poder llevar a cabo Un mejor tianguis Como él lo dijo Nicolás Castillo Sí, mira A mí me parece Una gran noticia Esta actitud Que tiene Ernesto Que tiene el gobernador Y que tiene incluso El presidente de la república El secretario de turismo De apoyar Apoyar incondicionalmente Acapulco Si no Se hubiera puesto En discusión En tela de duda Si iba a ser En Acapulco O no Nunca se puso En tela de duda Ya sabemos Que es un compromiso Presidencial Pero eso también Puede modificarse En relación A las circunstancias Y a lo que está pasando En Acapulco Que no es Que no es muy grato Entonces creo que aquí Tenemos que aprovechar Esta grandiosa oportunidad Que nos brinda Desde las más altas esferas Del poder público Con los acapulqueños Aquí hay que recordar Por qué Acapulco Tenía el tianguis Aquí se inició Eran otras condiciones Eran otras circunstancias Éramos los únicos Teníamos una gran calidad Que ahora no la tenemos Pero podemos recuperarla Claro Entonces creo que aquí También el llamado Este Mi amigo Héctor Pérez Este David Abarca Son personajes importantes En el mundo del turismo Y que pueden también Este Ayudar A convencer Al sector privado Claro Porque es el que ofrece El servicio O sea Qué está pasando ahí Yo creo que tenemos Que recuperar la calidad Y tenemos que hacer Un compromiso también De parte de ellos De dar una mejor cara Como ciudad Tenemos la obligación Y tienen la obligación Las autoridades Y todos los acapulqueños Pero como servicios Allí están Los prestadores De servicios turísticos Me parece bien Jorge Muñoz Bueno pues creo que Todos nos congratulamos Con la noticia De la De la confirmación Del ofrecimiento presidencial De Peña Nieto De regresar Y hacer itinerante El tianguis turístico Y qué bueno Digo yo creo que Todos estamos de acuerdo Con ello Y a mí no me preocupa Tanto la cuestión turística A mí me preocupa Más bien la cuestión De la seguridad Porque en un año Las cosas Cambian dramáticamente Ojalá que Haya una gran convocatoria No solamente Por parte De la Secretaría De Turismo Que encabeza Ernesto Al sector turístico Sino también Por parte del gobernador A todas las fuerzas De la sociedad Guerrerense Porque si no es Con toda la sociedad Yo creo que El reto es muy grande Y ojalá Saquemos adelante El tianguis Hay que recordar Qué es lo que estaba pasando En Jalisco Hace un año Estaba peor Que Acapulco Ahí fue atacado Bueno en Michoacán Pero el cártel De Jalisco Atacado El ejército Y a bombazos A granadazos O sea Algo peor De lo que sucedía aquí Afortunadamente Ya recuperó La imagen Hizo un gran tianguis Prepárenmonos también Nosotros para eso Yo estoy seguro Que así va a ser Siempre y cuando Insisto Se trabaje en equipo En conjunto Y donde todos Cada uno de nosotros Hagamos lo que nos corresponde Trabajar por el bien De Acapulco Y me refiero A los niveles Completitos De los Tanto federal Estatal y municipal Con esto Yo les agradezco A cada uno de ustedes Su participación En este arranque Desde luego De los jueves turísticos Que también les adelanto Unos serán aquí En este estudio Otros serán fuera del estudio Pero que habrá sorpresa Sin duda alguna Con la participación De algo que Es simple y sencillamente El buscar Que a Acapulco Le vaya bien Y sobre todo a Guerrero Nos vamos Gracias Buenas tardes Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Y También Gracias Por También Otro